Están en la calle buscando la información para llevarles a ustedes nuestros televidentes toda la información que les permita a ustedes siempre tener el mejor criterio sobre lo que ocurre en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. 10 de mayo, Día del Periodista, estaremos hablando de ese tema en nuestra edición informativa. Como de igual manera estaremos hablando del discurso presidencial emitido la noche de este martes por espacio de 25 minutos y algo más, el presidente Luis Arce hizo una evaluación de los dos años y medio de gestión centralizado en el tema económico. Pero vamos a arrancar la presente edición informativa hablando de uno de los temas más polémicos, controversiales y que realmente ha golpeado a la economía y al sector empresarial. El escándalo del Banco Fácil que salpica también a diferentes empresas que tendrían créditos vinculados. En esta edición informativa continuaremos conociendo más detalles del informe de la Unidad de Investigaciones Financieras que ha prácticamente abierto un abanico de situaciones extrañas, dudosas que se habrían dado en el manejo económico de la financiera Banco Fácil. Pero hoy, en este momento, hay empresarios declarando en la Unidad Anticorrupción en la Fiscalía de Santa Cruz. Vamos a establecer contacto inmediato con nuestro compañero de trabajo, Ítalo Flores, que se encuentra precisamente en la zona del Plan 3000, tengo entendido, donde se han presentado a declarar varios ejecutivos de Manzano 40. Ítalo, buenas tardes. Adelante con el informe. Francisco, buenas tardes. Bueno, precisamente ha habido bastante movimiento por parte del Ministerio Público y la Unidad de Anticorrupción durante la jornada de este día miércoles en horas de la mañana. Y precisamente es de que primero se ha estado interviniendo Manzano 40 hace instantes nada más a la cabeza de la fiscal Yolanda Aguilera. Y precisamente sobre este caso también se han citado a miembros ejecutivos de Manzano 40, precisamente aquí a la Unidad Anticorrupción. También, Francisco, debemos mencionarle de que también han sido citados funcionarios de Banco Fácil. Hay también personeros, tenemos entendido, no está confirmado, de que también van a declarar personas de derechos reales en relación a los bienes con anotación preventiva del señor Ricardo Mertens. Esto bajo la investigación del delito de legitimación de ganancias ilícitas. Precisamente quiero mostrarle, Francisco, a esta hora de la tarde, ayer una de las personas que se encuentran en el interior, nos han restringido a nosotros, el medio de comunicación de TV, que podamos ingresar hasta la policía. Una persona de apellido Ardaya en estos momentos se encuentra prestando su declaración informativa con el fiscal Iván Quintanilla dentro de estas instalaciones policiales. Si me permite, Francisco, voy a tratar de ingresar. Vamos a ver, a tratar de hablar con alguna de las abogadas. Doctora, buenas tardes, disculpe, estamos en vivo para la red de TV. Coméntenos qué es lo que se conoce, en qué caso se está declarando, por favor. No tenemos mucha información, solamente que es un tema de legitimación contra Ricardo Mertens. Después no tenemos más. ¿Quiénes van a declarar usted aquí en patrocina? No, yo estoy acompañando solamente. Estoy acompañando unas colegas que ya se fueron. ¿Están prestando en estos momentos declaración? ¿Ya han declarado? No, todavía no han declarado porque creo que hay una demora en la declaración y están llegando de a poco, ¿no? Pero hay harta gente que está declarando. En estos momentos hay personas de Manzana 40, Banco Fácil. Del Banco Fácil. ¿Me ha sido citado? Sí. Gracias, doctora. Bueno, Francisco, bueno, es el trabajo que se está realizando. En estos momentos tenemos entendido que la fiscal Yolanda Aguilera, quien está a la cabeza de esta investigación, está en las intervenciones en Manzana 40 secuestrando documentación que en minutos nada más va a ser trasladado hasta esta unidad policial, esta unidad que es Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción y precisamente hasta este lugar en minutos nada más están ya trasladando toda esta documentación y posteriormente ya se va a continuar con las declaraciones toda vez de que se tenía prevista estas declaraciones informativas a las 11 de la mañana con los ejecutivos de Banco Fácil y, bueno, Manzana 40 en todo caso. Y, bueno, tenemos entendido de que ya el fiscal Iván Quintanilla está tomando la declaración a una persona de apellido Ardaya, quien sería uno de los ejecutivos de Manzana 40 a esta hora ya de la tarde, Francisco. Ítalo para que nuestros televidentes puedan tener con claridad porque son varios los casos que se están investigando en relación al Banco Fácil. En estas declaraciones que están realizando los ejecutivos de Manzana 40 es por la denuncia que realizaron ellos contra Ricardo Mentes, presidente de Banco Fácil, por los delitos de estafa agravada y legitimación de ganancias ilícitas, dado que Banco Fácil le habría dado, perdón, Manzana 40 le habría dado en calidad de préstamo, oficinas y garajes por más de 200 millones de bolivianos y a raíz de que no se devolvió el dinero, se hace la denuncia correspondiente por estafa agravada. ¿Estamos en lo correcto, Ítalo? Así es, Francisco. Precisamente sobre este tema de legitimación de ganancias ilícitas es que se está comenzando a tomar las primeras declaraciones informativas en relación a este caso y es por ello que la fiscal asignada a este caso, Yolanda Aguilera, se ha intervenido en Manzana 40 en horas de la mañana y posteriormente esta documentación derivada hasta estas dependencias de investigaciones y la toma de declaraciones a los ejecutivos. Francisco, justamente por este tema. Nos aguarda unos segundos, vamos a revisar precisamente el intento que usted realizó esta mañana de convocar, de hablar con uno de los representantes ejecutivos de Manzana 40 que fueron y se presentaron ahí en la unidad correspondiente para declarar. Revisamos esas imágenes y enseguida vuelvo con usted. ¿Para qué se debe la cita acá, por favor? ¿Cómo podemos hablar ya? No, no, no podemos hablar. No, 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 no podemos hablar. ¿No podemos hablar? ¿Están declarando? ¿Oye, eso es la manzana 40 de acá? Bueno, Ítalo, ese era el intento que usted realizaba de hablar con una de las personas citadas a declarar. De acuerdo a lo que usted conoce, ¿cuántos han sido citados a presentarse en esta jornada ahí en la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, precisamente, Francisco, las personas que han sido citadas a declarar son más de 10 las personas. Sin embargo, dentro de estas 10, más de 10 personas que han sido citadas están ejecutivos de Manzana 40. También hay funcionarios del Banco Fácil que han sido citados a declarar dentro de dos procesos que el Ministerio Público está llevando adelante. Sin embargo, aquí en esta unidad, donde nosotros nos encontramos en estos momentos, se está investigando el delito de legitimación de ganancias ilícitas, toda vez que el caso recayó en esta unidad policial de la zona del Plan 3000. Sin embargo, las otras investigaciones están en la unidad de delito financiero que está ubicada en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, zona de la Santos Dumont. Aquí están el tema de legitimación de ganancias ilícitas y es por esta razón de que todas estas personas van a ser citadas o ya fueron citadas a declarar aquí en esta unidad policial con los fiscales correspondientes a este caso. Reiteramos entonces, esta investigación es por la denuncia realizada por ejecutivos de Manzano 40 contra el presidente de la entidad financiera Fácil. Italo, sí, quiero ir con usted nuevamente. Sí, sí, justamente acaba de salir, vamos a acercarnos, nos están informando que es la persona que ha declarado. Permítame, Francisco, por favor. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Estamos en vivo para la red de TV. Si por favor nos podría comentar sobre su declaración informativa, señor, por favor. Sin comentario, señor. ¿Ha prestado sí su declaración? Sin comentario, sin comentario. ¿En el caso Manzana 40? Sin comentario, señor. Perfecto, bueno, ha escuchado Francisco, son los miembros de Manzana 40, tenemos entendido de que han prestado su declaración informativa, están saliendo en estos momentos de esta unidad policial, no han querido vertir ningún tipo de declaraciones, pero vamos a acercarnos a la boda. Doctora, doctora, con usted podemos conversar, por favor, sobre la declaración del señor. No sabemos nada todavía de la declaración del señor, no ha prestado su declaración, entonces vamos a volver, vamos a volver. ¿A qué hora los han notificado nuevamente? Para el día de mañana. Mañana. Sí. ¿Qué cargo tiene? No sé bien realmente su cargo, pero está en la declaración que va a ser mañana. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, fueron las palabras de una de las abogadas. En este caso, ya parte de los ejecutivos se están retirando toda vez de que las intervenciones en Manzana 40 aún continúan, Francisco, y bueno, los ejecutivos han llegado en la hora citada, sin embargo, van a continuar llegando porque se habla más de 10 personas que tienen que apersonarse hasta esta unidad para prestar su declaración informativa ante el fiscal Iván Quintanillo y obviamente la doctora Yolanda Aguilera, Francisco. Entendemos que es un caso donde en este momento los fiscales están divididos. Algunos están realizando operativos, allanamientos, mientras que otros asumen la toma de declaraciones, y en este sentido, al no existir la cantidad de fiscales que estén tomando las declaraciones, se está postergando la declaración de algunas personas citadas para este día jueves. Ítalo, estaremos atentos al avance de lo que vaya pasando. Tal vez más adelante podamos conversar con el fiscal Iván Quintanilla respecto a la toma de declaraciones que se ha realizado en esta jornada. Volvemos cuando usted así nos convoque, Ítalo. Buenas tardes. Claro que sí, Francisco. En minutos nada más vamos a tratar de ingresar para poder conversar con el fiscal Iván Quintanilla sobre el trabajo y los allanamientos que se ejecutaron esta mañana y obviamente sobre las declaraciones que se tienen por tomar a los ejecutivos de Manzana 40, Francisco. Muy bien, muchas gracias, Ítalo Flores, desde la unidad anticorrupción ubicada en la zona del Plan 3000. Repomamos y continuamos hablando de este tema del Banco Fácil. Reiteramos, inicialmente este informe estaba referido a la denuncia que realizó Manzano 40 a los ejecutivos contra Ricardo Mertens por el presunto delito de estafa agravada y legitimación de ganancias ilícitas. Ese es un tema. El otro tema, la otra investigación, el proceso por el cual Ricardo Mertens y cuatro ejecutivos de Fácil se encuentran hoy detenidos en la cárcel de Palma Sola es por el caso de, denominado por los sobregiros de tarjetas de crédito que se dieron en este caso a la familia Blanco y que ha ido conociéndose de acuerdo a los informes que van cada día haciéndose público, existirían más personas beneficiadas con los denominados Over Limits que han generado también una situación de iliquidez en la entidad financiera. Precisamente a raíz de ese primer caso es que la Fiscalía ha considerado citar, imputar, investigar a 11 ejecutivos más de la entidad financiera. Pasamos a revisar quiénes son los 11 funcionarios del Banco Fácil que tendrían o serían denunciados por la AFI a raíz de los denominados créditos vinculados. Están citados Martín Will Engelman, miembro del directorio del Banco Fácil, Patricia Piedade Suárez Barba, gerente general, Mauricio Daniel Álvarez, arce, subgerente de banca corporativa, Paola Toledo Carrión, gerente de banca empresas de sucursal, Iber Chávez Ortega, gestor de negocios de banca de mediana empresa, William Huáscar Cláure Gutiérrez, gestor de negocios de mediana empresa, Mauricio Domínguez Mustafá, asesor de negocios de banca corporativa, Andrés Filipe Bovier Zagárnaga, gestor de banca mediana empresa, Alma María Núñez Bela López, gestor de negocios de banca mediana empresa, Sebastián Justiniano Perrogón, asistente de banca corporativa, y Raúl Alfredo Monje del Carpio, gestor de banca mediana empresa. Estas son las personas, funcionarios, ejecutivos del Banco Fácil, que han sido denunciados por la ASFI a raíz de los denominados créditos vinculados y por haber autorizado los denominados overlimited a diferentes personas que, no habiendo demostrado capacidad o documentación que puedan respaldar un pago, les extendieron de forma escandalosa los créditos en sus tarjetas correspondientes. Y según la investigación de la ASFI, ¿quiénes fueron los beneficiados con la ampliación de sus tarjetas de crédito? Revisamos la siguiente información. ASFI amplía denuncias contra 11 ejecutivos del Banco Fácil por sobregiro de tarjetas de crédito en el denominado caso overlimits. Uno de los denunciados, no denunciados, sino en este caso los beneficiados con los overlimits, Roberto Orlando Escobar Cruz. Y escuche bien este nombre porque luego tendremos una información muy particular sobre Roberto Orlando Escobar Cruz. El monto límite de su tarjeta era de 35 mil bolivianos y resulta que se le realizó transacciones overlimit en diferentes oportunidades, desde el 2019 hasta el 2022. Y usted puede observar que en las diferentes fechas recibió, por ejemplo, el 30 de septiembre de 2019, 480 mil bolivianos, el 17 de enero del 2027, un millón y medio de bolivianos, el 12 de mayo del 2020, su tarjeta de crédito de 35 mil bolivianos fue ampliada a 2 millones 400 mil bolivianos aproximadamente, el 13 de agosto del 2020 a 3 millones 200 mil bolivianos, el 25 de febrero del 2021, un millón 200 mil bolivianos, y así hasta llegar hasta el 23 de junio del 2022 con un millón y medio de bolivianos. Y me voy a quedar en este punto, porque hay otras personas más que han sido beneficiadas, pero, ¿por qué es importante identificar a este señor Roberto Orlando Escobar Cruz? Le voy a pedir, por favor, a Control, que me ubique el cuadro 15, por favor, del guión de Reinaldo, porque Roberto Orlando Escobar Cruz, fíjese la fecha, 23 de octubre del año 2022, hace un año, usted debe recordar, que en Porongo hubo un triple asesinato de policías, y el dueño del vehículo en el que se dio este caso es nada más y nada menos que Roberto Orlando Escobar Cruz. El mismo beneficiado con más de un millón y medio hasta junio del 2022, su vehículo fue fue en el que se se dieron los hechos ocurridos en Porongo. Y escuche la siguiente información. Dueño de auto utilizado para crimen de policías en Porongo fue beneficiado con Over Limits de Banco Fácil. El dueño del vehículo en el que asesinaron a policías del caso Misael Nayar realizó giros Over Limit en Fácil por cerca de 14 millones 800 mil bolivianos. En las últimas horas se conoció que Roberto Orlando Escobar Cruz es parte de las ocho personas que realizaron transacciones Over Limit en Banco Fácil. Escobar Cruz tenía un límite de su tarjeta de crédito de solo 35 mil bolivianos pero Banco Fácil le permitió transacciones por hasta 14 millones 846 mil 642 bolivianos. De acuerdo al informe el investigado es el propietario del motorizado con placa de control 4832 SEA que se utilizó para el triple asesinato de los tres policías en Porongo. El vehículo se encuentra registrado a nombre de la empresa Equipecer que cuenta con más de 100 vehículos el responsable es Roberto Orlando Escobar Cruz que también es investigado por legitimación de ganancias ilícitas junto a Misael Nayar. Por alguna extraña razón la investigación contra Roberto Orlando Escobar Cruz no avanzó en el Ministerio Público y el proceso en su contra por legitimación de ganancias ilícitas no avanza. Pero a raíz de esta investigación dada a conocer de los créditos vinculados se llega a establecer que este señor identificado como Roberto Orlando Escobar Cruz días después del triple asesinato de los policías movió un millón casi un millón y medio de bolivianos por el over limit que le dio el banco fácil a esta persona. Pero vamos a volver por favor al cuadro número tres porque ya conocimos la situación de Roberto Orlando Escobar y ahí queda demostrado cuánto gastó durante este over limit que era en principio de 35 mil bolivianos y llegó a ser 14 millones 846 mil 642 bolivianos. Seguimos revisando más personas que fueron beneficiadas con estos over limit Saúl Rodas Adansivia monto límite de tarjeta 2100 bolivianos escuche bien 2100 bolivianos realizó transacciones over limit por medio millón de bolivianos 550 mil en fecha 29 de septiembre del año 2022 sigamos avanzando con los nombres identificados por la AFI María Carla Blanco Suárez Arana monto límite de su tarjeta era de 35 mil bolivianos y realizó transacciones over limit por 6 millones en fecha del 3 de octubre del 2022 y 8 millones 716 mil 668 en fecha 15 de diciembre del 2022 total gastado bolivianos 14 millones 716 mil 668 bolivianos cuando su límite de tarjeta era solo de 35 mil bolivianos continuamos revisando otro nombre que salta a la luz de la AFI Juan Vladimir Escobar monto límite de financiación de su tarjeta era de 35 mil bolivianos sin embargo esta persona realizó varias transacciones over limit por un total de 17 millones 590 mil 21 bolivianos y usted se puede fijar que todos estos montos salieron desde el 18 de junio del 2019 hasta el 25 de noviembre del año 2022 ahí hay una fecha intermedia la del 24 de abril del 2023 que fue con un millón 257 mil bolivianos y vean ustedes que en cada vez que había un sobregiro no era por 10 ni 20 ni 30 mil bolivianos millones de bolivianos que eran ampliadas las tarjetas cuando no existía un respaldo o cuando la tarjeta inicialmente tenía un límite de financiación de 35 mil bolivianos como en este caso sigamos revisando Jessica Giovanna Brun de Nassif monto límite de financiación 21 mil bolivianos y llegó a realizar transacciones over limit por 3 millones 480 mil bolivianos en fecha 20 de mayo del 2022 nadie entiende nadie se explica como con tarjetas que tienen un cupo límite por la documentación presentada por los descargos presentados podían llegar solo a 21 mil bolivianos y de pronto reciben over limit ampliación sobre giro por cerca en este caso de 3 millones y medio de bolivianos más nombres en esta investigación Janio Leonel de Paula monto límite de financiación 21 mil bolivianos y realizó escuche bien transacciones over limit por 4 millones 226 mil 500 bolivianos en fecha 21 de noviembre del año 2022 Walter Agustín Zambrana monto límite 35 mil realizó transacciones over limit por 140 mil dentro de todo entre 35 mil y 140 mil hay una diferencia de 100 mil bolivianos que no se compara con los millones de millones que fueron ampliados a otras personas identificadas dentro de esta investigación Guillermo Rivero montó límite de financiación de 35 mil bolivianos y recibió en cinco fechas diferentes transacciones sobre limit por 3 millones eso es lo que ocurre en relación a lo que son las investigaciones por el primer caso por el cual en este momento los ejecutivos de Banco Fácil se encuentran detenidos en Palma Sola y con esta ampliación de denuncia hay 11 ejecutivos más de Fácil que van a ser investigados por los sobregiros a estas personas van dos casos la investigación de la unidad financiera ayer mencionamos en la edición informativa de que también se había descubierto que Banco Fácil había realizado un préstamo a Manzana 1 a ejecutivos de Manzana 1 pero que ellos a la vez hicieron un depósito a Santa Cruz Financial Group empresa subsidiaria de Banco Fácil y de la que es su representante Ricardo Mertens presidente también de Banco Fácil estos créditos vinculados hacen presumir a la unidad investigadora que en este caso Manzana 1 ejecutivos retiran solicitan y retiran un crédito por varios millones de bolivianos pero se quedan con una parte y el resto es entregado para fortalecer la estructura económica de Santa Cruz Financial Group es lo que se denomina créditos vinculados eso conocimos en la edición informativa de ayer pero ahora a raíz de esta investigación surgen más empresas que estarían con situaciones irregulares parecidas que ya será el ministerio público la que determinará si son delictivas o no se trata nada más y nada menos que el conjunto de empresas edificios macororo que están bajo investigación el cuadro dice la unidad de investigación financiera investiga grupo macororo sdl por desfío de fondos del banco fácil escuche bien por ciento dos millones de bolivianos el informe económico al cual accedió la red de tv señala que los señores Giovanni Mancilla Suárez y Danielita Mancilla Suárez desde su cuenta mancomunada número 583310 que mantienen dentro del banco fácil emitieron un cheque veinticinco millones de bolivianos es decir banco fácil le presta a el conjunto de empresas macororo veinte millones ochocientos ochenta mil bolivianos la empresa mac inversiones de propiedad de los señores Giovanni Mancilla y Danielita Karina Mancilla realizaron dos traspasos en noviembre del dos mil dieciocho y julio dos mil diecinueve también por otro monto considerable tres millones cincuenta mil dólares en las mismas fechas desde la cuenta conjunta del banco fácil de titularidad de Giovanni Mancilla Suárez y Danielita Karina Mancilla se realizaron dos traspasos por un total de cien en ese sentido se advierte como una señal de alerta dice el informe de la unidad de investigaciones financieras que el banco fácil utilizó a un tercero en este caso sería Macororo para que a través de este se desvíen fondos provenientes de su cartera de créditos con destino a Santa Cruz Financial Group empresa que sería parte del mismo grupo financiero incurriendo en un delito financiero el informe económico apunta un desvío de fondos del grupo Macororo SRL compuesto por David Mancilla Camacho Giovanni Mancilla Suárez Carina Danielita Mancilla Suárez y Lidia Suárez de Mancilla Estas personas serían citadas a declarar en las próximas horas por el Ministerio Público Entonces ayer fue Manzano 40 quien habría solicitado créditos a Banco Fácil y luego se realizaron depósitos no explicados a Santa Cruz Financial Group y hoy salta la luz en este informe que las empresas Macororo habrían realizado la misma operación Macororo sin duda este escándalo financiero que envuelve al banco fácil y a muchísimas personas naturales o empresariales está sacudiendo lo que es en este momento las investigaciones no sólo de parte de la fiscalía sino que se ya se está solicitando que se pueda implementar una comisión parlamentaria de alto nivel para iniciar las investigaciones y precisamente el presidente de la comisión de justicia de diputados israel waitari del movimiento al socialismo señaló que pedirá informes al fiscal general sobre las bases de las investigaciones en torno a los créditos vinculados en el banco fácil de ser necesario no descartan conformar una comisión de alto nivel para encabezar una investigación parlamentaria hay ciertos delitos que se han cometido pero sin embargo se está viéndose con con las colegas que son de esta comisión y por otro lado también los colegas asambleístas de la asamblea legislativa para poder ver esta situación o ver si es conveniente conformar una comisión mixta y por otro lado también pedir informe cuáles son los avances del fiscal general del estado y otras autoridades del órgano judicial tenemos que dar resultados a esta situación de que no estén afectados los ciudadanos o los que son socios de esa entidad no entonces sin embargo como asamblea nosotros vamos a ver esa situación tomar en cuenta tenemos varios informes que estamos pidiendo la asamblea legislativa y por por ende por este medio de la comisión de justicia para que algunos temas no solamente del banco fácil hay temas pendientes que tiene que informar el fiscal general del estado a esta comisión y por supuesto que si al pueblo boliviano temas pendientes que tenemos pero sin embargo con este tema de de que vamos a pedir este informe sobre el tema de banco fácil es otro tema no entonces sin embargo vamos a seguir avanzando como comisión mixta o mejor dicho como comisión de justicia plural flores lamenta que la fiscalía no haya dado pasos más acelerados para revisar una investigación sobre el tema del banco fácil por eso también no descarta la conformación de una comisión mixta junto a la oposición para hacer una investigación a los créditos vinculados bueno este tema yo creo que hay muchas sugerencias de nuestros propios colegas diputados de la bancada para que se pueda conformar no creo que no si no es en este momento decir no pero vamos a ver ese tema se pueda conformar prácticamente para que se pueda investigar queremos ahorita mala y mala información primero que se conforme y posteriormente se informe prácticamente el ministerio para el ministerio público prácticamente eso es lo que se ve en este momento ya debería intervenir no es por eso nosotros la asamblea vamos a ver a ver qué sugerencias tenemos las tres fuerzas políticas que tenemos en este este gobierno para conformar y se pueda investigar lo que es el tema del banco ¿Cómo es que finalmente operaba los ejecutivos de banco fácil y no fue detectado en su momento por la unidad de investigaciones financieras ni tampoco detectado por la AFI? ¿Cuándo se entregaban las memorias anuales de banco fácil no se detectó algún movimiento extraño en el traspaso y movimientos económicos? A raíz de esta situación y porque existen muchas preguntas relacionadas a este caso por quinta vez hemos llegado a instalaciones de la AFI para tratar de que su director pueda dar una explicación sobre las investigaciones realizadas en el banco fácil y por qué en su momento no fueron detectadas estas irregularidades vanos fueron los esfuerzos nuestro periodista Luis Villarreal llegó hasta la AFI pero no encontró respuestas estamos nuevamente en puertas de la autoridad de supervisión del sistema financiero de la AFI en la ciudad de La Paz en este caso esperando todavía y buscando información un pronunciamiento de alguna autoridad de esta institución en torno al banco fácil tras la intervención y los avances del mismo tomando en cuenta además las últimas irregularidades que se han ido denunciando en los últimos días se han develado desvío de fondos como también otros aspectos nosotros como medio de comunicación estamos a la espera de que justamente el director Reinaldo Yujra o alguna otra autoridad pueda pronunciarse al respecto brindándonos algunas aclaraciones a las dudas pero también dando a conocer los avances de la intervención que se ha realizado a la entidad financiera fácil luego de justamente el problema de liquidez que pasó en las últimas semanas estaremos haciendo seguimiento a todo este proceso y seguiremos buscando respuestas en la AFI y en la unidad de investigaciones financieras para que pueda existir una mayor claridad respecto a este caso seguramente el próximo 12 de mayo cuando se va a anunciar que bancos van a comprar la cartera de créditos del banco fácil seguramente en esa oportunidad y en esa conferencia de prensa se podrán también absorber varias de las dudas respecto a estas investigaciones quienes se suman a la necesidad de crear una comisión de alto nivel de investigación es el presidente cívico Fernando Larache que en la jornada señaló que hay mucho dinero comprometido que existen muchos patrimonios en riesgo a raíz de los resultados y de las informaciones que se van conociendo públicamente se debe crear una comisión de alto nivel para investigar estos hechos yo creo que debería haber una comisión especial es un tema delicado, no lo conocemos a profundidad entendemos que hay mucho dinero comprometido muchos ciudadanos cruceños, bolivianos con riesgos de perder su patrimonio o parte de su patrimonio muchas familias sin empleo no es un tema que debiera estar manejado no sé, políticamente sino debería ser un trabajo netamente técnico la AFI ya demostró que no tiene capacidad por no haber previsto esto que está sucediendo hoy pero sí creo que debe haber una comisión especializada que pueda hacer toda la investigación como corresponde y sancionar si corresponde o no pero sí lo principal buscar los mecanismos para devolverle a los accionistas devolverle a los ahorristas sus recursos que están ahí hoy congelados por su lado la diputada Luisa Nayar considera que se deben realizar todas las acciones que permitan transparentar la investigación del caso de Banco Fácil nosotros consideramos que se deben llevar adelante todas las acciones pertinentes para poder transparentar esta situación del Banco Fácil son más de 800 mil ahorristas los que se han visto perjudicados con el tema del Banco Fácil pero justamente vemos también de que no existe transparencia por parte de la AFI en torno a lo que viene a ser todo el proceso de la intervención que se suscitó en torno a esta entidad financiera motivo por el cual hemos presentado una petición de informe la semana pasada solicitando que se pueda informar en torno a cuánta plata se sacó de las entidades bancarias cuánta plata se sacó de justamente los cajeros automáticos de esta entidad financiera cuándo se le va a devolver la plata a los ahorristas y justamente también saber cuál va a ser la garantía que está brindando la AFI para que los ahorristas que tenían su platita en esta entidad financiera puedan tener la tranquilidad y la certeza de que le van a devolver sus ahorros permítanos nuestra primera pausa aquí en su noticieros de TV y cuando retornemos hablaremos del mensaje presidencial por los dos años y medio de gestión el presidente Luis Arce destacó la situación de la economía en el país cuando retornemos vamos a ver vamos a ver